A Yuso le ha pegado un hachazo fiscal de 1.260 millones en impuestos a los ricos de Madrid. ¡No! ¡Qué bromi! Esta no la había colado, ¿verdad? 1.260 millones es lo que se ha librado de pagar 22.185 altos patrimonios madrileños en 2022 gracias a que a Yuso les va bonificado el impuesto de patrimonio al 100%. Que los ricos no paguen impuestos es libertad. Este impuesto lo deberían pagar aquellos que tienen un patrimonio mayor de un millón de euros. Pero los ricos madrileños tienen mucho más. Tienen una media de más de 11 millones de euros cada uno. Y a Yuso les ha librado de pagar una media de 56.000 euros a cada uno de ellos. ¿Y a ti te niegan la beca de comedor escolar para tu hijo? En total, desde 2019 a 2022, esos millonarios se han ahorrado 4.453 millones gracias al Partido Popular. ¿Y tú esperando 5 meses para que te des cita en el médico? No es la única. Moreno Bonilla le ha perdonado 98 millones de euros a unos 10.500 ricos andaluces. Y fijó y rueda otros 23 millones a 8.000 altos patrimonios gallegos. O sea que nada, cuando pidas cita en el médico, busques plaza en una guardería para tu hijo o pagues tus impuestos, acuérdate de esos millonarios que no pagan lo que les toca gracias al Partido Popular. ¡Adiós! ¡Hasta luego!